Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy me encuentro en Cantón El Jute. Estamos a unos 5 minutos de Walmart San Miguel y cerquita también del Ingenio Chaparrastique. A la orilla de esta propiedad pasa el Río Grande de San Miguel. Son 6 manzanas las que les voy a presentar ahora. Yo soy Ángel Vélez y ojalá que podamos hacer negocios. Bueno, acá estamos en la propiedad. Quiero contarles que acá todos esos lotes que se ven, que también lo vamos a ver luego en imágenes del dron, ya fue una lotificación que ya se vendieron y hay muchas casas construidas acá. Eso significa que si ustedes quieren comprar todas esas manzanas, las pueden comprar y también convertirlas en una lotificación. La ventaja es que de esquina abarca dos calles, abarca esta calle y esta calle que es la que viene desde la litoral, que ya voy a mostrarles la salida, está para allá. Ahí acá frente a la propiedad luz eléctrica, ahí ustedes pueden observar el cable de energía. Ahí está. Y pueden ver también que es una zona habitada, que hay personas por acá. Bien, vamos a ingresar ahora mismo a la propiedad. Realmente es una propiedad muy bonita, muy amplia y plana. Aquí pueden observar que ahora mismo está alquilada para cultivos. Es para allá y también para acá, pero quiero mostrarles esa zona de este lado porque con suerte le voy a poder mostrar desde acá abajo también el río grande que pasa a la orilla de la propiedad. O sea, esa propiedad tiene varias vocaciones y a pesar de que estamos a la orilla del río, pues esa propiedad nunca se ha inundado. Esa es una ventaja, tiene cultivos, ustedes pueden ver, todas las seis manzanas están alquiladas para cultivos de maíz y otros cultivos que tienen por acá. Entonces prácticamente es todo esto. Creo que es bastante grande y que, bueno, posiblemente me van a acompañar ustedes acá un ratito en esta caminata que estoy dando porque realmente la propiedad es bastante, pero bastante grande. Como les estoy diciendo, a la orilla de la propiedad o mejor dicho, a la parte de la propiedad ya hay varias casas porque eso se convirtió en lotificación. Eran manzanas de terreno que lotificaron y luego vendieron. Ustedes pueden hacer lo mismo si quisieran por acá. Vean, aquí hay varios tipos de cultivo. Realmente está bastante bonito. Es una calle aquí que tiene para acceso a los cultivos que tienen o a los cultivos que hay. Y vamos a continuar caminando por acá. Tal vez logramos llegar hasta el río, que ese es el objetivo que traigo o que tengo al hacer estas imágenes. Por lógica no las puedo caminar todas, las seis manzanas, porque sería muy largo el video. Aparte de eso ya ustedes me escucharían cansado al hablar, pero para eso tenemos la tecnología del dron. Que ya les voy a mostrar esas imágenes y como les decía exactamente aquí a la par ya todas son, todas son manzanas de terreno y a la par pues ya son casas que están por acá. Ahí pueden observar ustedes. Todo esto realmente es una belleza. Y justo lo que yo les decía, que acá al frente pues ya son casas las que están. Bien, y aparte pues estamos caminando acá por tierra que está labrada y cultivada. Ahí justamente ya está el río. Se lo voy a mostrar mejor en imágenes aéreas para que ustedes lo puedan ver de mejor manera, porque creo que desde acá no se lo voy a poder mostrar. Pero vean, es una chulada realmente de propiedad. Dentro de la propiedad hay cultivos ahora mismo de maíz y también esto de acá que me están comentando que son pipianeras. Todo eso vean, realmente es algo impresionante. Estas son pipianeras que tiene la propiedad sembradas y cultivadas. Y ahora empezamos a ver las imágenes aéreas como ustedes pueden apreciar. Estamos hablando de un terreno bastante grande, son seis manzanas donde pueden observar que están delimitadas y todas están ahora mismo cultivadas. Estas tierras tienen ahora mismo contrato de alquiler por un año que vence ya en abril, pero no hay ningún problema porque ya se habló también con el inquilino a la hora de que llegue un nuevo dueño. Bien, ahora mismo les estoy mostrando la propiedad desde una vista aérea y también ya les voy a mostrar un poco de la zona para que ustedes tengan un poco de conocimiento. Como les decía, prácticamente estamos hablando de una zona urbanizada que tiene casas alrededor y eso que ven ahí ustedes adelante o arriba de su pantalla es el río que les estaba comentando que pasa justamente a un costado de la propiedad. Todas estas son casas que están antes de llegar a la propiedad, una zona que ya se había lotificado. Así se ve la carretera litoral, como pueden observar ustedes, realmente estamos muy cerquita del Ingenio Chaparracique y también de la Universidad de El Salvador. Esta es una vista desde el volcán, ahí vemos también la carretera y un poco de las casas que ya se encuentran en la zona. Y desde acá empezamos a ver también la propiedad. Ahora quiero mostrarles desde este otro ángulo y lo que ven al lado derecho de su pantalla es el río grande que pasa por ahí. Eso plateado que ustedes ven es el río. Realmente se ve espectacular y pasa justamente a la orilla de la propiedad. Ahí lo pueden ver de mejor manera y vean realmente es una propiedad bastante plana, muy bien cuidada, que ustedes pueden sacarle el mayor provecho. Y acá pues estamos viendo más imágenes desde otros ángulos para que ustedes puedan apreciar. Voy a hacer estas imágenes también un poco de corrido para que ustedes puedan verlas de mejor manera y apreciar un poco más de cerca todo el cultivo que está en ella. Y también cómo está ahora mismo delimitado por calles. Como pueden observar, al frente ya hay casas, a un costado hay casas. Así que si usted quiere lotificar toda esta belleza de propiedad, lo puede hacer. Y créanme que le va a quedar una lotificación bastante grande y muy bonita. Si quieren más información, contáctense conmigo que con el mayor de los gustos yo le brindo información. Si no, con cualquiera de mis colaboradores. Así que amigos, estas son las imágenes. Yo soy Ángel Vélez y ojalá podamos hacer negocios.